El compañero me había ganado, lo publiqué en mis redes sociales. Realmente, realmente es una emoción doble. Doble porque él ha sido un ejemplo de educador y de militante también en nuestra organización. Y doble porque es algarrobeño. Y sobre todo porque yo creo que todavía no tenemos la dimensión de este gran honor. Y hay que hacerlo que la comunidad de los algarrobos sepa el gran honor que nos ha dejado el maestro Didier a nivel nacional. Estamos investigando y no sabemos todavía si es el primero en la categoría o es uno o dos de los que han obtenido ese triunfo a nivel de la provincia de Veragua. Y más allá, me escribía alguien en las redes sociales. Hay que divulgar cuál es la obra que el maestro ha hecho. Le digo, la obra de él es inmensa. Enseñar, tener un libro donde los niños de primero y segundo grado aprendan a leer y a escribir es inmensamente grande. Porque cuando usted enseña a un niño a leer y a escribir, usted le está enseñando el mundo entero. Usted le está enseñando la cultura, la ciencia, la música, el arte. Usted le está abriendo los ojos para que no sea el esclavo de mañana. Sino los seres humanos y las personas que deben ser. Así que, fuera de ser un gran ciudadano, un gran maestro, un gran padre, un gran esposo. Porque su familia la ha conocido desde pequeño. Es un gran ejemplo para todos. Así que, gracias compañero Didier Ábrego. Y seguiremos. Yo creo que esto no para aquí hoy. Esto fue improvisado. Pero viene un ordenaje más grande para el maestro. ¿Primer Ábrego? ¿Puede Manuel José Hurtado? Padre de la Educación para la Menda. Y ustedes también están padres de la Educación para la Menda. Felicidades, compañeros.